Una plaza es un espacio urbano público amplio o pequeño y descubierto, en el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad, se las considera como salones urbanos. La ciudad de Huamanga cuenta con hermosas plazas y plazoletas que hoy las vamos a visitar, iniciando nuestro recorrido por la Plaza Mayor de Huamanga, que se encuentra rodeada por portales y edificios que en la mayoría datan del siglo XVI y XVII. Tienen un nivel de armonía que une a todos los componentes y está hecho en el estilo de las plazas de España, tales como las de Mérida y Trujillo. Los edificios que rodean la plaza son verdaderas obras de arquitectura barroca, con arcos de piedra y techos de tejas rojas. Es el único en el Perú con los portales que consisten en columnas y arcos de piedra en los cuatro lados. El perímetro de la Plaza Mayor está formado por casonas hechas de piedra blanca, que sirven como sede de importantes instituciones como la Municipalidad, la Catedral, la Prefectura, la Corte Superior y las instalaciones de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El monumento que se encuentra en el centro de la Plaza Mayor fue erigido en honor al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que está rodeado por los escudos de armas de los países bolivarianos. En los años 90 fue remodelado con la adición de dos fuentes de agua en los lados este y oeste. La Plazoleta de la Merced está ubicada en la segunda cuadra del Girón 2 de Mayo y 4 de San Martín. Al costado de la Plazoleta podemos apreciar el Templo de la Merced, construido en el siglo XVI, cuyo acceso lateral tiene frente a la plazuela y se constituyó originalmente en el principal, con una portada renacentista de piedra gris finamente labrada, que comprende un vano de arco de medio punto en cuya clave está labrado en alto relieve el escudo mercedario y con igual acabado en las enjutas un ángel y la Virgen María representando la Anunciación y dos columnas estriadas con capitel corintio y un entable cuyo friso está decorado con figuras de ángeles y rocetones. Entre los girones Callao y Garcilaso de la Vega está ubicada la Plazoleta de Paula, nombre adjudicado por encontrarse frente a ella el Templo de San Francisco de Paula, cuya construcción data del año 1713, siendo inicialmente convento de los Carmelitas Descalzos. La Plazoleta cuenta con una pequeña pileta al centro y está rodeada de jardines y árboles que alegran con su verdor esta antigua plaza pública. Podemos admirar detrás de ella una casona con características huamanguinas, cuyo balcón de cajón de estilo virreinal, ofrece una admirable vista a esta pequeña plaza huamanguina. La Plazoleta Luis Carranza está ubicada entre los jirones 9 de diciembre y Girón Bellido, en cuyo centro se ha erigido un busto en honor al médico y político ayacuchano Luis Carranza Allarza, quien fue uno de los directores más importantes del diario El Comercio, periódico fundamental de la vida política e intelectual peruana y dirigente principal del civilismo. Al frente de ella podemos apreciar el colonial Templo de Santo Domingo, construido entre los siglos XVI y XVII y que es uno de los más bellos de huamanga. La Plazoleta del Calvario está ubicada en el Barrio del Calvario y cuyo nombre es epónimo del Templo del Calvario que fue construido en el siglo XVIII. Este templo presenta un diseño arquitectónico de tendencia mestiza, para su edificación se utilizó como material de construcción principal la piedra y el ladrillo. La fachada presenta un diseño bastante sobrio y actualmente el conjunto luce un revestimiento en pintura blanca. La Plazoleta alberga durante el día a jóvenes estudiantes y a vecinos que reposan bajo la sombra de sus árboles en modestas bancas de madera. Y nos encontramos nosotros en uno de los barrios más antiguos y tradicionales de huamanga, el barrio de San Juan Bautista, y justamente hemos venido a su Plazoleta para que juntamente con ustedes la admiremos. La Plazoleta de San Juan Bautista es una de las plazoletas mejor trazadas y conservadas de Ayacucho. Se encuentra en el tradicional barrio de San Juan Bautista y se alza sobre una plataforma que la hace más atractiva. Al llegar a la plazuela y luego de recorrer sus agradables jardines, se visualiza encima de ella el Templo de San Juan Bautista, que tiene dos torres simétricas. Sus cúpulas presentan adornos consistentes en dos trencillas que guardan armonía con la fachada y tiene una puerta en cuyo nintel se ve el escudo tallado en piedra con un cordero. La Plazoleta de la Magdalena está ubicada en el barrio de Uray Parroquia. Es una de las plazoletas más populares y concurridas de huamanga. Por tener al mercado de la Magdalena adjunto, al centro observamos el monumento erigido en homenaje al mariscal de Ayacucho, don Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. La Plazoleta y el monumento fueron inaugurados el 11 de diciembre de 1928 y remodelados por los cabitos 51 el 27 de noviembre de 1966. Apreciamos al costado izquierdo de la plazuela, el Templo de Santa María Magdalena, Uray Parroquia, parroquia primitiva de los indios en la antigüedad. Tiene dos torres de perfectas líneas. Su fachada es barroca de cal y piedra blanca, de una sola nave. De este templo sale la procesión que inicia la Semana Santa el Viernes de Dolores. La Plazoleta de Santa Teresa está ubicada en la sexta cuadra del Girón 28 de Julio. Es una de las más antiguas de huamanga y la que por mucho tiempo acogió la estatua del pascualito en la pileta que adorna el centro de su plaza. Con jardines muy bien cuidados, es un espacio que congrega a los vecinos del barrio que acuden cada tarde para tertuliar en un maravilloso ambiente de confraternidad vecinal. Frente a ella se alza majestuoso el Templo de Santa Teresa, cuya construcción data del siglo XVII. La filiación estilística de la fachada es de estilo herreriano. Simetría y sobriedad distinguen la fachada, en cuyo frente, hacia el norte, en la parte elevada, hay una hornacina con la imagen de Santa Teresa de Jesús. La Plazoleta de Santa Ana, ubicada en el barrio artesanal y tradicional ayacuchano, es un espacio abierto donde los vecinos realizan diversas actividades, siendo la principal los festejos a sus santos patrones Santa Ana y San Joaquín el último domingo de agosto. A lo largo de su historia, esta popular plazuela ha sufrido numerosos procesos de edificación que han modificado su aspecto. En su perímetro se encuentran las casas de connotados artesanos ayacuchanos como Julio Gálvez y Alfonso Zulca, grandes maestros de la artesanía nacional. Hemos recorrido juntamente con todos ustedes nuestra maravillosa Plaza Mayor y las principales plazoletas con las que cuenta Huamanga. Para TV Unch, informó Pilar Rojas.